si hay podcast un podcast para profesionalizarte en el mundo del network marketing herramientas testimonios capacitaciones y más te damos la bienvenida a tu podcast favorito disfrútalo porque en si hay nuestra naturaleza es servir hola hola muy buenas tardes amigos y familias y si como están bienvenidos a este octavo capítulo de aprende capacitate y duplícate al podcast de Ana Álvarez el día de hoy tengo a una gran amiga queridísima pasada ya tenemos de conocernos mi querida Normita hijo de yo como nueve años el otro día platicábamos como hubiera sido de las preferiditas que en la anterior episodio tuvimos a nuestra demanda de corona alma y decía es que Normita entró después, entró y no porque ella ya venía y ya la conocía porque por medio de tu cuñada decía no es que mi cuñada está vendiendo un montón bueno que ya quiero conocer a tu cuñada y por fin llevó esa mujer una guapa con unos tacones gigantescos todos los días deslumbrante con unos vestidos guapísima creo que de esa imagen, esa imagen se me quedó muy grabada todos los días con el cabello muy arreglado, pestañas, bueno caras, está chulísima pero bueno vamos a conocer un poco de tu historia para todos nuestros amigos que no tienen el gusto de conocerte el privilegio de saber esa parte tan humana de Nortita Muñoz Normita te decimos de cariño porque de pronto dices no está chiquita, no, es una mujer o una mamá pero con mucho cariño siempre pues te hemos visto cuéntanos Normita, hace cuantos años tú conociste este mundo del network marketing qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue lo que dijiste de aquí soy para aguantar porque ahorita vamos a entrar a temas más interesantes pero tomaste una decisión desde la primera vez que nos vimos en la clínica salud mental de donde yo trabajaba en ese momento y el señor cura que es nuestro mentor todavía nos daba la oportunidad bienvenida Fernanda pues buenos días, muchas gracias por la invitación yo feliz, feliz de estar aquí, es un privilegio escucharte y estar aquí contigo mi doble diamante coronal es para tú estar aquí este, tengo nueve años, nueve años de conocerte aproximadamente mi acuerdo que yo ha sido empleada, trabajaba una empresa vírgula, trabajaba ahí de secretaria en recepción y yo diario me divorcié, cuando mis hijas tenían seis, cinco años chiquitas, me quedé sola y yo dije, wow, el mundo se me cierra, dice, me quedo sola con mis hijas y ahora qué entonces, me acuerdo, yo nunca, nunca me he sentado a recibir diario a diario, incluso a trabajar, a emprender, a aportar y en ese momento que yo me quedo sola, dije, no era qué voy a hacer, me cerro acá con el mundo y me quedo sola, con mis hijas chiquitas, este, pues me puse, yo vendía oro, en ese entonces yo vendía oro, me iban jalos, mis hermanas, me venían jalos unas, otros en sanguía, me apoyaban porque yo vendía mucho oro, me fui a Santana, a Santana, era mi padre de Ovidio, ahí tenía me quedó horas y me ayudaban a comerse, ahí hacía la mañana, ya, 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 ya yo te acuerdo que yo iba a los sábados a ir con ellas porque era el día de ahí, desde un día de la tarde, me iba ahí y las muchachas me vendían, entonces era como cinco mil pesos por semana. Y cinco mil pesos por semana era mucho para mí, porque en ese tiempo sí rendía un poquito más de dinero. Entonces, sí, después de los ceros. Sí, porque antes del equitado no podía ser cinco pesitos. No, no, no. Cinco mil pesos de ahora, en ese tiempo, entonces era algo fascinante. Yo cuando me quedé sola, como niñas chiquitas vivíamos en la casa de mi cuñada y pues me dice, ¿sabes qué? Tengo que seguir pagando el Infonavit, vivimos en la casa del Infonavit, yo tengo que seguir pagando la casa y pues ya la necesito, necesito la casa. Yo tenía casa del Infonavit, pero estaba en una regla. Me dijo, yo ocupo la casa y entonces, yo sé que era lo que me va a pasar el man, pero fue el tuyo y mío. ¿Qué hice? Dije, ¿qué voy a hacer? La casa está en una nubra negra, no tenía ni piso, ni pintaba, no tenía ni los baños, no tenía la cocina. Pues, entré a trabajar, mamá, empecé a salir con la de aquí de Tepatrán. Entonces, yo creo que Dios acomoda todo. Ocupaban ahí, secretaria y fui y me dieron el trabajo muy fácil. Bien fácil, me lo dieron, entré a trabajar en residente, empecé a trabajar y tenían un poquito y pues la confianza, yo creo que ellos me prestaron, me di un préstamo, me prestaron para hacer mi dispensato de mi casa para poder cambiar. Y me cambié de casa, le puse piso, una tarta profesional, y me cambié. Me cambié, me cambié de chonar, bueno, yo estoy apuntando para nosotros en el avión, este, y bueno, vas pasando por la alfombra roja, los que son conductores de los eventos dicen, de originario de San Julián, y yo, ¿cómo? Si es de Tepat, ¿no? Que ya te adoptamos aquí. Te casas tú con una persona de Tepat, pero tú vivías en San Julián, ¿sí? Entonces, te trae a otra ciudad que tú no conoces, y te divorcias al poquitísimo tiempo de estar casada, porque niñas de seis, cinco años, imagínate, o sea, son unas criaturitas, y me acuerdo que nos platicabas que se iban solitas, iban solitas al colegio porque tú te ibas a trabajar, ¿no? Entonces, este, pues bueno, desde ahí ya tienes una historia de lucha, y cuéntanos después de todo eso, ya, ya, ¿cuántas duraste trabajando ahí en la empresa Bicoleta? Yo de 15 años trabajando ahí, 15 años duré ahí, mis hijas eran, eh, ahora sí la empresa de la que yo trabajaba en la Unión, y me dicen que mis hijas eran la Tepat en la Unión, porque mis hijos ahí crecieron, crecieron ahí, porque ellas se acuerdan, cuando ellas estaban chiquitas, yo me iba a trabajar ahí, ellas se quedaban, sola se iba, su abuelita se quedaban en el centro de Indemán, ya salían del colegio, se iban a las barraltas de la mano para coger, este, se confabundaban mientras que ellos trabajaban, se había de trabajar, a lo mejor que ahí, ya nos íbamos a la casa. Pero ese proceso, esos años, te sirven para crecer, entender muchas cosas y dices, no, ¿por qué no estoy conmigo? Cuando yo era una persona insegura, si yo era una persona muy miedosa, no me gustaba estar sola, y de repente, pues, te quedas sola. Con dos niñas chiquitas, pero con la vida, te da lo que tú puedes. Todo, todo, yo creo que exactamente no te va a dar algo que no puedas comer, ¿no? Y si no, pues, te enseña, ¿no? Porque te sabes, ¿no? Entonces, Pírsula, oye, entonces, ¿cómo negociaste con la cuñada? Porque yo me dejo, ¿estás intrigada? ¿Te dejo en su casa o te quito? Sí, yo me cambié a mi casa, desde mi casa, y ya me quedé en mi casa, empecé a hacer lo que te decía y ya me quedé en el trésimo, le puse piso, los baños, los dispensables, los cambiamos a la tuya. A mi casa, este, los cambiamos a mi casa, era de con a mí también, pero era de él, pero nos quedamos juntos con la casa, me prometió de ir posernos, la casa nos quedó a nosotros, este, yo la acabé, la acabé, y nos fuimos a trabajar, a vivir ahí, pues ahí seguimos, ahí seguimos. No por mucho tiempo, me doy el levante, porque mira, te estamos viendo, ya fuimos sobre casitas, y pronto hay que recretarlo con mucha fuerza, porque ya tienes tu camioneta, no voy a adelantarme, porque tú tienes que contárselo a todos nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy, y que tienen, este, toda la creencia, porque muchas personas nos ven, y justo en el audio de hoy decía, de pronto piensan que no nos pasa nada, y no es, este, por, como, como publicarlo y como lo sufro, no, sino, piensan que somos como Superman, Spiderman, es como, ay, no, son impensibles, ya no pasa nada, no les reen nada, vamos a caminar un poquito más por el tiempo, y vamos a regresar al día, y yo te conocí por primera vez, en donde sí, tú eres una persona, pues, completamente diferente a lo que dices, yo nunca tenía insegura, yo vi una mujer, la famosa cuñada, ¿no?, muy guapa, este, y diario andabas espectacularmente impecable, a ambas, todavía, este, pero me refiero, en ese momento, en donde tú podías utilizar los tapones que tú quisieras, en donde tú podías vestir los, los, la ropa, que también vendías ropa, en ese momento, y éramos tus mejores clientes, qué padres, paseamos nuestros bazares, ¿me acuerdo?, hasta piccolash, venta, y daba yo, para que fuera de mi casa, poder tener como la primicia de ver todo, en la casa de Ana, ah, sí, la cantaña de suco, yo me las probaba, y ya me quedaba con todo, porque aparte nos quedaba con ese baño, así que, ¿a qué tiempo es aquello?, sí, o sea, esta dinámica, este, y te conocimos, no, pero, a lo platicaré, o sea, no, solamente me pasó, ¿entendiste algo cuando nos platicaban, también de mercadeo?, o, ¿qué fue para Norma?, para todas las personas que me están escuchando, que dicen, no les entendí, sí les entendí, ¿qué fue lo que Norma dio en ese momento?, este, que sin duda, no sabía lo que iba a pasar en el libro de tu vida, sin embargo, ¿qué dio Norma?, en ese momento, me parece que, de aquí en el cielo, lo que pasa es que, como dices, yo vendía lo que podía, porque tenía que sacar mis niñas adelante, y siendo empleado, no puedes, o lo que ganas es para comer, o sea, es para comer, y para dispensarlo, que tenía que pagar tu licitura, te voy a comer a mis hijas, o sea, entonces, le duele a buscar, por eso vendía ropa, las alas que se dejen vender, porque, estamos del mundo del oro, entonces, dejen de vender, este, lo ropa, que me mandaba ropa americana, y la gente que lo va a hacer, y mi niñada, este, me dice, oye, está mi empresa, que llegó a mi Tepatrán, este, yo conozco una persona, que está vendiendo los productos muy buenos, y bajando peso, y una rojita bien bonita, este, grande, de verlos, está bueno, me llevo la rojita, para que los vieran, y le dije, ay no, otra venta no, y como de productos de esos, como que yo no, yo sabía que ropa, cosas así, pero eso no, como que a mi no, y le dije, carole, porque está, se está vendiendo muy bien, y dije, bueno, me gustaba la rojita, fíjate lo que va, la roja, la roja, lo que te vende, porque yo veía la rojita tan bonita, los productos hay que bajar de peso, y ya le dije, carole, ella me dejó su cajita, me acuerdo, dijo, carole, yo le decía a Dios mío, dame algo, porque mi hija, la más grande, terminó la preparatoria, y se quería subir a Guadalajara, en ese momento, en ese momento, de químico, famoso biólogo, se quería llamar a Guadalajara, y yo decía, ay Dios mío, pero como, le voy a decir que no, cómo le voy a cortar sus alas, que, que no supiera Guadalajara, porque no tengo dinero, para comer el dinero, pero las rojas son dos casas, asajes, y dije, mándame algo, y mi cuñada me decía, carole, y dije, bueno Dios mío, a lo mejor tú me estás mandando esto, por algo, mándame una señal, si eso es para mí, me acuerdo, que el día que mi hija, que me entra a la universidad, fuimos a llevarla a la casa, si estuviese el domingo antes, ese día, mi sobrina, me mandó un mensaje, me dijo, vi que estás vendiendo unos productos para bajar de peso, y le dije, sí, dijo, tráemelo, ella viene a Guadalajara, me viene a Guadalajara, tráemelo, para verlo, ella está en una manera tiroides, diciéndome hace daño, me dije, no, a lo mejor no vas a bajar de peso tan rápido, pero más despacio, pero de ese momento, se lo llevé en la cajita, y vio eso, y me dice, ay que bonito, le dije, sí, como está de momento, funciona, y le dijo, dámelo, se queda con él, y dije, gracias Dios, por qué estarás mandando una señal, yo decía, si mi hija se va a quedar en Guadalajara, mandando una señal para sacar adelante este compromiso, y se quedó con la cajita, y empezó a bajar de peso, empezó a bajar de peso, y empezamos a vender y vender, de acuerdo con ningún motivo, vender y vender los kits para bajar de peso. Sí, me hiciste recordar, fíjate que, para los que no saben, nosotros empezamos en una empresa que vendíamos suplementos también, pero el kit para bajar de peso fue, que le dio como esa fuerza, la creencia a una ciudad, como Tepatitlá, porque la empresa en ese momento estaba en Guadalajara, y yo pedía, al principio nada más para mí, pero a mí me funcionó súper bien, o sea, yo bajé 12 kilos, en muy poco tiempo, cuando normalmente tú lo bajas en mucho más tiempo, o, obviamente tienes que modificar tus hábitos, y entiendes que no son productos milagros, pero yo decía, este producto tan maravilloso no puede estar en una bolsa de roderas, no es una crecería. Entonces, me acuerdo que me iba a todo de cartón, y compraba unas cajitas, esas son las que hablan de la mamita, y me iba a las papelerías y agarraba todos los rollos de listón, este, que hubiera, para poder hacerle los moños, como yo me daba en la anterior, entonces, este, hacía unas cajas que cumplieran perfectamente, eran blancas, de cartón blanco, y el moño, estos colores, yo no aceptaba el color de la empresa, rojos, amarillos, rositas, otro programa, un padre, que te dieran tu regalo, ¿no? Entonces tú recetías un regalo en una cajita, y, este, y evidentemente, después, dígate lo que es, cuando leímos el libro de la magia de pensar en grande, en donde te dice que la envoltura vende más que lo que tiene adentro, ¿no?, porque te enamoras de ese periodista. Y sí, hoy lo estás colaborando, mi doble debate, que iba a empezar una historia, que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, sin embargo, pues, es parte de nuestra historia, me hiciste también recordar cuando nos fuimos a San Julián, porque no traemos, mi querida amiga, nos tocó, cero sistema educativo, en donde íbamos a platicarles, tres horas. Y el tiempo de conversación es de tres horas. Tres horas, sí, o sea, lo volvemos a recalcar, porque lo recordábamos con alma, y soltó la regla, en donde empezaste a crecer, nosotros no sabíamos nada, es más, la palabra no es worker, para mí era ajena a lo que nosotros hacíamos, ¿no? No, usted es un mercadeo de red de todo, o sea, mismo nosotros nos hacíamos, no, es que, sí, o sea, red de mercadeo es una red de mercadeo, y digo, ah, usted venía, oye, no, oye, no, 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 o sea, de aquí era como la chica cara, ¿no? O sea, ahí vamos creciendo, 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 pero sin una, como sin una hora, nada, nada. Y, y pues bueno, este, nos, nos toca, este, vivir también algunos retos, yo me acuerdo que, que vamos a San Julián, y, 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 y a mí algo me llamó la atención, iban personas con nosotros, de, de la empresa, nos acompañaban, pero pues sabía, le junte menos que nosotros, este, el producto, y, yo me uniste un montón de personas en una cochera, este, que eran unas 20 y 30, era mucha gente, escribimos en una, todas, y las invitamos a vender, ¿verdad? Eh, invitamos a vender, entonces, nosotros pensamos que era vender, y vender, y les invitamos a la gente a vender, a vender, pensamos, invitamos a la gente a vender, entonces, esa vez, mi última vez, una revisación de San Julián, me acuerdo que el dinero estaba chiquitito, el dinero, no importa, pero nos llevaban, ¿no? Un chiquito, este, te iba a San Julián, para que te ayudara, ¿no? A cuidar, ¿no? Pensamos la revisación, y hacíamos la revisación, ya como las 3 de la tarde, y a las 6 y 7 estábamos acabando, porque a la gente la volvíamos, como todos los alumnos, Sí, sí, a mí casi nos parecía que se cabezaba, que se cabezaba, que se cabezaba, pero, padrísimo, estuvimos en mucha gente, y fue que fue la única revisación de, de, de gente, porque yo me acuerdo de ser que nadie es perfecta en su tierra, porque íbamos, íbamos a San Julián después, íbamos, 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 y pudiéramos a la revisación de... Cuidado, son las de las 3 horas. Son las de las 3 horas. Son las de las 3 horas. Sí, sí. Pero, aprendimos mucho de allí, aprendimos mucho, vivimos muchas experiencias muy padres, este, que ahora recordó, hay cosas que quedan así como olvidado, y lo vuelves a recordar. Lo volvemos a recordar, y nos tocó vivir muchas cosas, y vamos a, vamos a empezar ahí, a tocar juntos, así, bien, bien, bien directos, para que las personas, pues, que están, ya sabemos que esto, este tipo de, de, de podcast, los escuchan familia, los escuchan personas, que son parte de nuestra empresa, y si no, pues, ojalá, y trascendiéramos, este, en otras personas que también hacen redes de mercadeo, y como que a través de nosotros, vislumbren, de que duramos 3 años, sin sistema educativo, picando, y picando, y picando, y picando, y el efecto yo-yo, llega durante el tiempo, es decir, tenemos la capacidad de llenar, simplemente salas, y este, y, y así, o sea, la llenamos otra vez, y otra vez, pero con diferentes caras y con diferentes nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque la retención venía a través del sistema educativo que no sabíamos, porque si teníamos nuestros reuniones en mamá, y todos, matando, teníamos, hasta, y mismo, todo, matando, y lleno de gente, y otros, solo, solo, porque les hablamos de lo mismo, llevamos maquillistas, en ese momento ya teníamos líneas de cosméticos también, y este, y, y aprendimos también, yo creo que, que cuando tú le pides algo tan fuerte al universo, y lo mencionaba en el podcast pasado con nuestra, diamante corona alma, este, en donde llega una persona, y nos dice, es que a ustedes les hace falta algo, pero cuéntanos, porque yo no, no recuerdo a Norma tan, 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 tan cercana, como hasta que, dicen que la vida te pone retos, como para unirte, ¿no? Y nos decía, este, nuestra líder, súper, súper líder, Lucy, que admiro y que quiero, y tanto, este, ayer aprendimos a, a querer más, ¿no? por el tema que saltó, pero la vida te pone, te hace más fuerte, o sea, te pone como los retos para unirte más, y ella dice, hace personas, o líderes de cristal, o líderes de hierro, entonces, eh, empieza la, la primera, ¿no? la primera situación que, que nos, que nos tocó vivir, ¿por qué? porque ya teníamos cinco años, digamos que si yo me inscribí, yo lo comentaba con, con alma el otro día, yo vendí producto durante seis, siete meses, y, eh, posteriormente, que llevó la verdad de mercadeo, y tú te, eh, fue como un cuyo, tú duraste tres meses, vendiendo, pero sin tener un número de socios, ¿verdad? Soy un número de socios. Era la famosa cuñada, invisible, ya, muy bien invisible, ¿y quién sabe la cuñada? ¿y quién sabe la cuñada? Y en ese momento, estaban dos o dos niveles aquí en Tepa, para que pegaran, yo no sabía que era tan complicado, la verdad es que, después me enteré, que para que pegaran una quila, este, en todas las obras de México, los traían a Tepa, y a Monterrey, pero si un Tepa funcionaba, es porque ya iba, este, como que, venderse en todas partes, ¿no? Y yo decía, bueno, que para mí fue como muy sencillo, ¿no? Así como queda, me gustó, te lo recomiendo, iba a ser que no salga vender, pero, como dices tú, la necesidad tiene que ver, ¿verdad? Para mostrar, si te enseñas, y, y, y recuerdo que, 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 que en septiembre, más o menos entraste? Sí. En agosto, en agosto, en agosto entré, los últimos de agosto, fue cuando me llegó el número, me llegó el número, me dijo, este es tu número de socios, ya te escribí, para que vendas. Yo creo que, ella, me dio de alta, después de que vendí ese kit en Guadalajara, cuando mi hija entró en la universidad. Sí. Fue cuando ella me dio de alta, los últimos de agosto, los primeros de septiembre, sí, fue. Sí. Y cuando me dio de alta, y me acuerdo, que cuando me dio de alta, yo fui ya a los productos, porque ella me lo llevaba a diario, me lo mandaba. Ese día fui a tu casa, ¿de acuerdo? Sí, era el servicio. Era el servicio en mi casa. En mi casa, y yo, cuando viste la puerta, como diario, mi hijo habitó una allí, atenta, y tu bebé doble uno, me llegó la atención, cuando yo llegué a tu casa, mi bebé doble uno, la cochera, me abre la puerta, y el niño chiquito, y se asoma, y lleno. Y dije, wow, cuánto vende, porque estaba lleno, lleno de la, como una salita, o algo para la entrada, en un residuo, estaba todo lleno de bolsas, lleno ahí de bolsas y de cargas a la entrega. Sí, entonces me llamó la atención, dije, wow, vende muchísimo. Sí. Y nosotros pensamos, en ese momento, que era venda, que era venda, yo pensaba que era venda. Sí. Y cuando, después, nos invitaste a las reuniones en la, en la África de Salud, llegamos ahí, y eran unas veinte, yo creo, las que nos reuníamos ahí en la África, y llegábamos, y estaba hablando un plan, entonces vino, es de Guadalacara, los líderes de Guadalacara, el dueño de la empresa, estaba dando un plan de conversación, y ella nos estaba explicando, que no era tanto venda, nos explicaba el plan ahí, que se vieron, entonces eran colores, eran colores, los brazos, los cabrones, y yo veía, tienes que tener tanta gente para llegar a ese baño, tienes que tener lugar a ese color, tienes que tener tanta gente para llegar a ese otro color. Y yo decía, ¿y yo cuándo voy a tener tanta gente ahí? No, 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 a mí se me decía algo, ¿cómo? ¿cuándo? Nunca voy a poder llegar ahí. El otro día jugándome, porque me encontré una carpeta, y la estaba revisando, y yo decía, a mí se me decía, imposible tener gente abajo y crecer. Fíjate lo que es, no, estamos en un sistema educativo, lo que es no, no entendíamos el negocio, nada de eso. Imagínate un siervo viendo otro siervo, pues ahí vamos a, a donde mismo, no, como que la chocadita. Y bueno, y pese a que no crecimos y nada de esto, igual empezamos con las coladeras, es un grupo, ¿hasta dónde alcanzaste ahí? ¿Cuál es el rango más alto, el color más grande que alcanzaste ahí? Porque yo me acuerdo que era rojo el chiquitito, ¿verdad? ¿no? Rojo, azul, verde, se crece que el chiquitito es como verde, naranja. Naranja, 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 naranja. ¿Sí? Sí, en proporción, ¿no? Era diamante. ¿El rojo era ruido? El rojo era, no, era chiquito, eran tres personas, era yo creo bronce. ¿Y qué era...? Era azul y el rojo verde. Era azul y el rojo verde. Bueno. ¿Vos uno de esos? Nada más para lo que me imaginaron a las personas, pero era como mujer naranja, ¿no? Sí. Entonces, sí. Sino un sistema curioso. Este... ¿Y hasta cuándo llegaste? Yo recuerdo, cuando estábamos ahí, yo me vi los puntos, el color, el último que era, que era verde, naranja, yo me acuerdo, para el diamante. Era el último. Lo vi, y lo vi, y me acuerdo que estaba trabajando, y en la hora de la comida, normalmente, yo regresaba de comer, estaba en la empresa trabajando, y en los minutitos que me quedaban libres, revisaba mi red. Revisaba mi red, y veo los puntos que me faltan muy pocos para llegar al diamante. Y me acuerdo que te levanto el teléfono y te abro, y te digo, me falta un poquito para el diamante. Este... ¿Me ayudas? Sí, claro. Cuenta contigo con lo que necesites para tu diamante. Y yo dije, wow, no, sí, me faltan muy pocos. Chan, 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 chan. Fue muy seria, entonces yo le dije, bueno, pero cuenta conmigo, que te puedo ayudar. ¿Y qué fecha estamos hablando? Sí, estábamos hablando como de noviembre... ¿Pero? Sí, 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 casi bien. De 2016. En noviembre, yo fui feliz y contenta y guau, guau. Y sabía la sorpresa que tenía aquí siempre. Nuestro regalo de la verdad. Pues yo sabía también. Nos fuimos bien padres, la verdad es que recordando también con nuestra diamante, programa de alma. El viaje que, padrísimo, que nos fuimos a Tijuana, en donde ya todos sabían que la empresa estaba en quiebra. Venga nosotros, ¿no? Pero nosotros ya traemos un tiempo de sistema educativo. Ya traemos, yo creo, como un año o dos de sistema educativo. Y agradecemos a todas las personas que nos agregaron a esa parte. Porque había un auditorio que íbamos a un seminario a crecer, ¿no? Queremos que nuestra empresa crezca. Y yo, cuando tú te das tanto a una empresa que se vuelve tuya. Entonces, yo soy, y lo siento es en la médula de los huesos. Y cuando decían el nombre de la empresa, se paraba cada uno de tus vellos. Y te decían, esta es mía. O sea, lo que es, me ha tocado vivir el crecimiento. Y como tal, porque no tenía nada que ver ni con mi doble diamante Sandra, ni contigo, esa organización. Sin embargo, pues ni con un alma. Se fueron a apoyar. Este, íbamos a ser ponentes, alma. Y yo, nada más, nada más. Y este, un auditorio de 500 personas, solo como nosotros. Nada más. Seis personas. Se sentía un ambiente raro. Era un ambiente bastante tenso lo que hiciste en ese momento. En donde, pues ya sabían lo que estaba pasando. Nada más nosotros no. Y por lo tanto, vivimos y disfrutamos. Porque a lo mejor, económicamente, no esperábamos tan bien como quisieran, ¿no? Y lo hemos leído en los libros. El estar quebrado o el estar pobre no tiene nada que ver con la transición que vas a pasar económica, ¿no? Porque a lo mejor puede estar en un momento de siembra, pero no tiene mentalidad de pobre. Así es que tú vas a pasar con él. Y estábamos en ese momento de siembra, ¿no? Y nos quedamos cinco en una habitación. Este, ¿por qué? Porque el suelo. Porque todos, así con toda la emocional y disfrutamos muchísimo ese viaje. Yo me acuerdo que nos mandaron a los viñedos, el equipo de Tijuana, que les mandamos un abrazote a Mónica. Que recuerdo mucho cómo nos hacía Mónica y Mariana, Mariana. Muy buenas anfitrionas que decidieron quedarse allá, pero fueron muy buenas. Y nos mandaron a los viñedos. Fue una experiencia muy padre. Ahí nos sirvió de convivencia. Sí. De convivencia. Nos conocimos más. La participación era de trabajo, trabajo todo el tiempo. Y no nos conocíamos la parte humana de los viñedos. Y una de tus viñedos fuertes. Sí. Iban juntos. Estaba una fuerte y otra de ella también. Entonces, me acuerdo que me iban todas encimaditas, unos cuartos, pero con toda la que mi padre me la pasamos. Así es que te quedaste con la comisión. O sea, tú se etiquetaste para ser llamante. Yo me voy a llamar. Sí, yo me voy a ser llamante ya. En esta pista tenemos dos años ya en el sistema educativo, ¿me acuerdo? Tú me abraces un día y me dijiste. Te invito, estoy invitando a mis segundas líneas a dormirnos, a trabajar con las segundas líneas. Me espero más antes a las cinco de la tarde, a mil veces, y vamos a trabajar con mis segundas líneas. ¿Aceptas el reto? Te dije sí. Vamos a levantar. Eso me dijiste. Entonces, yo fui ahí y era a trabajar con un segundo nivel. Ajá. Este, nos llevaste una carteta bonita, nos explicaste un tema, no es un tema, y nos damos tareas, ¿me acuerdo? Nos dedicabas tareas y todo, y así empezamos con el sistema educativo. Sí, empezamos con el sistema educativo, después se fue haciendo cada martes ya y hasta la fecha. Hasta la fecha se terminaron los martes. Sí, todos los martes. Pero de ahí empezamos a comprender lo que era el paso, porque empezamos cada vez. Y de ahí empezamos, ¿por qué? Empezamos con bolitos. Después, los sábados, en la tarde, nos íbamos a contactar. Sí. De acuerdo que en la tarde, yo salía entrapada a la una de la tarde, comían, estaban muy niñas, y a las cuatro, cinco de la tarde. En ese momento, ¿ya creen un operador de corazón? Sí. Sí. Porque si a una, yo me acuerdo que tú te dirías médico, aquí está dedicada, pero es una operación de corazón abierto, ¿no? Sí, hice una cirugía de corazón abierto, este, tenía la bola neutral cerrada, tenía ya tres cateterismos, y el último cateterismo me dio, este, ya no aguanté casi, fue un paro respiratorio. Entonces, en el último cateterismo, me dijo el doctor, es el último. Ya las venas están muy delgadas, ya podrían aguantarías. Te tenemos que hacer, ya que hice una cirugía de corazón abierto, abrió muy poco la válvula, entonces, me duró como tres años, como tres años aguantó la válvula, y ya la volví a hacer cirugía. Y ya pensé en mi cirugía, duré, mi doctor, va a durar quince días en terapia intensiva, duré nomás cinco días en terapia. ¿En terapia? No, me puse una válvula, me puse una válvula mecánica, es como un reto, un resorte, pequeño, este, me cortan mi válvula, la válvula que tenemos en el corazón todos, de la válvula mitral, te la cortan, porque ya no funciona, se cerraba, eso se le hizo un daño con las alquinas, porque yo de chiquita estaba también formada de alquinas. Y, y la cortan la válvula, me ponen un resorte, que es la válvula mitral, y esa válvula se oye en un buen rojito, con un buen rojito. Y nos queda claro. Cuando estábamos o mirándodos juntas yo era, chicz, chic, initially. Yo digo ¿Y dónde esto? Como para los escuchamos. y ya se despertó quien era tu vida frontal, y me dice, es el marcapasos de dormita, entonces yo no puedo dormir, porque yo en su casa, mi casa, me acostumbré desde hace mucho tiempo que tengo que utilizar el ruido, el sonoro, el ruido del ventilador para relajarme, y sin ventilador y con una persona que no era de mí, porque eran cada material, y yo así como que no podía dormir y estaba despierta todo el tiempo, y yo, entonces sí fue cuando me di cuenta, entonces fue tu primera operación, mi doble de madre, y de las noches que te esperaron, porque bueno, la gente era de la ño, no la verdad, yo dije que ya me operaban de corazón, el problema se acabó, ya, fue la otra cosa que nos pudo haber pasado, y cuando voy a decir, el doctor me dice, no saben que su problema empieza ahora, y yo, ojo, ya nos acabó, eso, ya la cambiaron, ya, y yo, no, antes era, la tenía que operar, porque si no, se morría en peligro de muerte, su corazón se paraba, y ya se podía morir, o sea, moría, moría, pero, empieza por los anticoagulantes, tengo que tomar anticoagulantes, porque mi válvula vive a base de anticoagulantes, entonces, tengo que tener un nivel, una hemorragia, una hemorragia, me dijo, tiene que estar muy al pendiente de eso, entonces su problema, empieza ahora, tiene que estar muy al pendiente de eso, y pues sí, así fue. Ay, 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 nos estábamos adelantando muchísimo, pero bueno, nos vamos a la pelito, la pelito para que, este, ya las personas que no conocen esa parte de la historia, ¿te operaban de persona directa ya estando dentro de la primera empresa, estás de acuerdo, ya estabas dentro porque sí me acuerdo que ya te quería, me decía, no, cuidado, llamas a mi padre nuestro, y este, no tanto como ahora, pero, pero sí, sí, sí lo recuerdo perfectamente, posteriormente, bueno, pues ya, o sea, viene, ¿qué fue para Norma? El recibir, ya no tenemos empresa. Yo siempre me he preguntado y le digo, a ver, me lo dijeron a mí sola, esa vez, lo recordábamos también en el podcast pasado, en donde me habla, este, Pepe, y me dice, Ana, quiero hablar contigo, este, pero te invito a comer, y yo, ay, pues de cuánto acá, ¿no? Ya sabes que era bien los coches, y pasa, y así, entonces, este, pero estaba sola, yo digo, la segunda empresa estábamos un montón, ¿no? Y hubo testigos, pero yo estaba sola, ¿y fue para Norma enterarse? Este, sabes que ya no tenemos empresa, la empresa está quebrada. Pues para mí, fue un golpe, un golpe muy fuerte, porque, como tú dijiste hace rato, te enamoras, te pones la camiseta, la dirigentes, creces con ella, la venta a hacer, y tú piensas que ibas a seguir toda la vida, tú tenías una meta, que llegara a Diamante y una libertad financiera, y que era también, tú, creértela, y a tu gente, y tener toda esa gente, yo pensaba, no, yo la quería decir, no hay más, y era esa frustración de decir, ¿con líderes? ¿Qué le puedo decir? Si yo les dije que las iba a acompañar a alcanzar una libertad financiera, si yo les iba a dar, les hago porque tiene muchas cosas, yo la quería decir, me duró mucho, porque era, a Pepe, este, los imágenes, los queríamos, yo me acuerdo, que me hablaba ahí, a mi empresa un día, en la tarde, me habló y me dijo, quiero hablar contigo, porque lo que está pasando, y él me daba explicaciones, pero, pero uno sale la realidad, o sea, ya vamos a platicar, y hablaste, y ya ni me hablaste, yo, 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 no se me acabó el grato, me decías, tranquila, yo, 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 pensaba, lo del corazón, me decías, tranquila, tranquila, no te vas a esperar, pero un horror muy fuerte, porque... de verdad era así, y al final le creyaste, tienes que ir a tu duelo, porque de pronto, es como eso, es una pérdida, justamente, yo que he tenido pérdidas muy recientes y muy cercanas, es como la misma metodología, pero no el impacto, no, es como que no, está bromeando, está bromeando, no, no lo que decía, estás esperando que te digan, eh, eso no es cierto, pero entonces, entendió, no, no se va a acabar, espérame, nada más es un trance que estamos pasando ahorita, vamos a volver, le metió a otro multidivey, nos quería meter allá, es para rescatar este, este, éntale, no, 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 y le dije, no, 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 ya lo que hice. Bendito el sistema educativo que los peores de hecho tienes que hacer eso, porque si no también ahí vamos, imagínate, yo me preocupo un tanto y le digo, gracias a Dios, porque no sabe demasiado, el ponernos alerta como medio de un sistema educativo donde dijera lo correcto a través de líderes que ni siquiera son de nuestra empresa, son líderes de la industria, pero no son de nuestra empresa y te desean alerta, este es un multinivel, este es una pirámide, este es un multinivel y tú ya tenías la capacidad de poder ver la diferencia, porque hubo muchas personas que se quedaron y yo decía, oye, usted no tiene la capacidad de ver que se está metiendo un fraude, ¿no? Y si fue, para no, ¿por qué se vino? O sea, cuéntanos, este, ¿por qué decidiste estar en la segunda empresa? Porque, te digo que si conociéramos el libro de nuestra vida, no supiéramos realmente lo que nos esperaba, pero, ¿por qué decidiste si? O sea, yo me quedo, me voy a ir a empezar nuevamente con el sexo. Yo decidí, bueno, primero que nada, ¿acabaste con tu gente? Primero, yo le dije a él que no, porque yo edito el sistema educativo, porque ya no sabíamos la diferencia entre una pirámide y un multinivelista por eso. Le dije, no, este, ¿qué va a ser? No sé, porque no sabíamos qué vamos a hacer, no sabíamos cómo es lo que sabíamos, que nos quedábamos sin nada, que denunciábamos ahí y nos quedábamos sin nada. Este, y yo ahora hablar con mi gerente, explicarle el que no viene a empezar ya, o sea, y era que tal. Oye, yo me acuerdo, y hablando de campañas políticas que estaban tan ahorita, tan tan de moda, este, parecía una campaña política, porque íbamos de casa por casa, de casa por casa, tratando de explicarles la realidad de lo que era el multinivel y lo que era la pirámide, y hasta acá aquí, porque tenés una fuerte red en acá aquí, ¿cierto? Sí, nos fuimos hacia acá, ¿vale? Me acuerdo, preguntamos, sí, nos internavamos, ¿por qué? Tú me dijiste, ¿por qué se puede dar? ¿por qué se puede dar? No, 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 no decía qué vamos a hacer, no era verdad, pero viene una creación. Sí, y ahora que nos íbamos a... Pero no lo hago, porque no sé si me recuerdo. Sí, fue como una gira turística que teníamos que hacer a todos los pueblos, a toda la gente, pues explicarles, y nos respondaban, me decían, ¿Cómo te dicen que es tardar? ¿Por qué va a pasar a la libertad financiera? ¿Qué va a tener en tu sueño? ¿No es hecho en realidad? ¿Por qué ahora te han dicho que se acabó? Sí, fue muy duro confrontar con gente que yo creo que la mayoría de mi gente se cambió. Toda la gente que estudió meses, transcurso de una empresa OTAN, yo creo, todo un mes. Porque teníamos todo el sistema educativo. Yo creo que eso, sí, ahorita que lo estamos mencionando fue el ovilada como el parte de agua. Y van a decir, pues tiene toda la razón, o sea, si no hay un producto de por medio, pues ¿qué estoy facturando? No estoy facturando nada para el papel, por lo tanto sí es una pirámide. Viene otra segunda, ¿no? Empezamos. Y mira, esto lo he gritado porque en cada podcast sale algo nuevo. Y estoy recordando que uno de nuestros líderes más fuertes en ese momento, que era una persona que decidió quedarse en la segunda empresa, me dijo, es que como venimos de esta empresa que está quebrada, vamos a la segunda, ¿no? Y, este, ¿y qué pasa? Este, ¿qué va a pasar? O sea, no hay un argumento, no hay nada. Y ya en el podcast pasado, para el que no lo escuchó, pues van a escuchar que nos citamos en San Francisco, en San Francisco, que veníamos, y llegando aquí a Tepa, fuimos con ese empresario que nos sugirieron. Yo creo que quería la empresa, la verdad, eso yo decía, ¿cuánto uno se debe? He hecho de números. Y ahí en San Francisco sacamos el número, ¿no? ¿Cuánto te debes? Tap, 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 tap. Yo no, yo creo que ahí fue cuando me salió el numérico que llevo dentro, la consultadora. Porque yo decía, bueno, tomé una balanza de entrada y salida, y él, muy capaz, muy, muy, muy capaz, dijo, la empresa tiene 500 mil pesos de pérdida mensual. Y a mí eso, le dije, wow, ¿cómo sacaste eso? Dijo, pues mira, aquí estás, todo esto, esto se está uniendo cada vez más. Dice, van a empezar a no tener productos de nosotros, ya no tenemos uno. Van a empezar a pasar estas, de este tipo de situaciones, ya la estamos pasando. Y recuerdo que nos vendió una ZAPI, Sociedad Anónima, ZAPI, es, a ver, Sociedad Anónima, ¿acuerdas de algo que te vuelve? No, esa es Sociedad Anónima, propieta de algo de inversiones, no me acuerdo. Ah, de la sociedad. Sociedad Anónima, ZAPI, no sé qué de inversiones. Y para nosotros es genial, porque si estábamos vendiendo ropa, si estábamos vendiendo un tanto para rescatar el que él te promoviera una empresa en donde la apoyan capitalizar a todas las personas, con mil pesos, tú decías, esto está súper genial, nos reunimos con esta persona, porque yo decía, bueno, vente eso, no, no, y yo me acuerdo que en esa reunión me decía, bueno, traenme personas que realmente son empresarios, y yo invité a todos los verdes. Estabas a punto de hacer, me estás haciendo recordar, porque a mí me acuerdo, este, yo creo que lo bloqueé, porque fueron fantásticas, eran muy dolorosas, y en mí todos los verdes eran como ya de los rubíes, que eran cinco, sí, seis, la verdad, en ese tiempo cuando yo te hablé de los rubíes, y las únicas amantes eran, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, y por eso, los dos Mariantes ya habían más diamantes, o sea las dos Mariano ya habían más diamantes, a mí eran cuatro, ya года un milituín uno, yo creo que sería como también tres. Bueno, yo creo que, sí, ¿qué color sí meoli un color verde? Y de acuerdo también que en diciembre cuando nos dices que en empresa se acababa, que no, vamos a rescatar, ese de que platicaste con Pepe Zapotamejo, platicaron, dice, si vamos a rescatar cuando necesitas, nos hiciste llamar a todos y nos juntamos a tener opa, a levantar un tanque, dijiste, vamos a levantar 500 mil puntos, levantamos 700, ¿verdad? Sí, 550 era la meta, si no lo quisieras, no le levantamos de 550 a lo máximo, entonces era la meta y llegamos a 700, donde no tenemos los récords y nos parábamos, pero en diciembre, en diciembre, siempre se caía, y era como demostrarnos y demostrarle a la persona que eso se podía. Se podía aún no empezar en diciembre, era complicado, levantamos eso, y cuando yo me compro pensar ahora, 700 mil puntos, que lo sabía que lo que hace es un doble diamante, o sea, trupe, ese es lo que estamos tomando, y guau, y ese tiempo levantamos eso con venta de ropa, ganamos la suerte de un licuado, todo el diciembre, todo el diciembre, todo el mundo festejando, nosotros trabajando, porque tenemos una visión. Y regresando, mi doble diamante a las artis, ¿no? Porque hay muchas personas que, bueno, ¿y eso qué? Porque, me acuerdo, que nos la vendieron la semana en la segunda empresa, ¿no? En donde se pudiera capitalizar, y era un trauma que nosotros ya veníamos acarreando, ¿no? Bueno, híjole, si yo tuviera 5 millones de pesos, yo la rescataba, y si yo tuviera tanto, como mis mamás, o sea, hoy, después de 3 años ya, ¿no? Guau, tenemos 3 años sin necesidad, y ya, 4 años, después de 4 años que nos ha tocado ya vivir, pues toda esta transición, nos damos cuenta que la SAPI, pues ya ni siquiera somos SAPI, ahorita, ¿no? Porque nos tocó traer algo, que por ignorancia, omitimos. Este, nos vendió la SAPI, todo el mundo compraba mis acciones, ¿no? Mil pesos, es un patrísimo, y tú eres así como el de la técnica, como el de té, ¿Cómo estás teniendo tu acción? Yo, hoy, asistimos un post y una ticina, como de té, pues, tú tienes tu inversión, mil pesos. Qué bueno, de todas somos, que vendíamos, porque tú y siempre sabíamos que no era realidad, ¿verdad? Este, y vendimos un montón, y bendito sea el Señor, no, Dios protege al inocente, ¿verdad? Luego, empezamos con mucha ilusión a la primera empresa, este, y viene la segunda caída, de ver, por ahí, ¿verdad? Esta es una empresa que se inauguró en abril, poquitos días antes de los días santos, y nosotros tuvimos reuniones previas para ser la primera reunión, y me acuerdo que se me hizo eterno, 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 inicial, porque si... ¿Por cuatro meses? Sí, me imagino antes de preparación, porque yo no tenía mi casa, que no teníamos nada, no teníamos dinero, no teníamos productos, no teníamos nada, lo único que teníamos en todo lo que se lo tenía en el agua, el agua, y nos hicimos nada más, porque es un manto, sí, y todo, tu grupo se vino, a mí ya se me había ido, la verdad, pero mucho se vino, mucho se vino, por lo menos mis mejores amigas, o las personas que yo considero mis equipos, se vinieron en esta segunda empresa, y nos reuníamos y nos hizo fuerte, ¿no? Era una buena coladera, porque mucha gente, a pesar de que te cuestionaron, y te sentías como en campaña política, es como, ah, me alicante conmigo, Dios de la buena, ¿no? Porque no había nada, no había producto, no había nada, pero, ¿qué pasa cuando ahorita un viernes santo? Yo me acuerdo que la segunda empresa se iba a inaugurar mediados de abril, veintitanto, ¿no? Sí, finales de abril, veintidós de abril, y un viernes santo, recibimos una llamada de tu líder, y nos dice, ahorita se cayó, como se me ha caído, estamos en el rancho, viernes santo, estamos en el rancho, y eso era deslocado con su rodilla, se le salió del lugar, entonces nosotros nos íbamos a mí en el hospital, mi hermana, mi sobrina, de YouTube, o sea, los niños de hoy, saca su rodilla y se la compone, y yo se hace eso, ¿qué se cayó? ¿qué le pasó? Se cayó, ¿qué le pasó? Se cayó, entonces me quedé tranquila, pero muy atenta con tus hijas, ¿no? ¿y cómo están? Es que se cayó, está mi situación cuando nos decían a Marlene, Marlene muy reservada, entendemos por qué. Ahora que nos platicas parte de tu vida, entendemos por qué, pero platícanos tu primera reacción ante lo que estaba pasando ese viernes santo. Pues bueno, a mí era que tomas vacaciones, es enviada, ya es que eres porque tienes antes, son cuatro días a descansar de todo el estrés que tienes ahí, entonces no teníamos empresa, yo por otra era todo, era todo el estrés que tenía, tenía un trabajo, que está muy estresado, y también acá no teníamos un trabajo, no teníamos nada, nada, entonces yo me acuerdo que estábamos trabajando las reuniones que hacíamos para la empresa, para esta segunda empresa, nos reunimos, nos reunimos dos o tres veces antes de esto, de los días santo, nos reunimos, el sábado santo teníamos otra reunión, que era de acuerdo con la integración de la empresa, y yo me fui a San Julián, yo tengo por diez años, me encontré a mi novio otra vez, a mi primer novio, entonces después de que mis hijas tenían quince años, otra vez estaba aquí con nosotros, el sábado con nosotros, se vino, este, y ahí dice que tienen sábado, y ya once años en mano, porque once años ya viviendo aquí en Tepa con nosotros, nuestro diamante se churri, entonces me acuerdo que me dijo, vamos al rancho los tres santos a descansar, nos fuimos, este, el viernes santo, yo me levanto ya como asco, este, el sábado revuelto, le dije, ¿sabes qué?, me siento como mal, tengo el sábado revuelto, desde el cuarto de la noche, yo sentía eso, me dice, es por buscar, tanto como hice, porque se fue en el rancho de vacaciones, y pues a comienzas a comer y comer, y la ansiedad que tienes. Mi doble diamante, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, este, para, pues, dejar a todas las personas, vamos a dejar mi caritas, porque este es el primer episodio, de los del podcast número ocho, nos vamos a ir al número nueve, al segundo capítulo, por mi doble diamante, que nos va a seguir platicando, pero, hasta el siguiente jueves, van a escuchar, ¿no? Que siguen, este, muchísimas gracias a toda nuestra familia, si saben, muchísimas gracias a Juan Carlos Atrás de Cámaras, vamos a seguir platicando con nuestra doble diamante normita, a quien nos cuente qué fue lo que pasó. Gracias por el tiempo que nos llevamos, estamos recordando, viviendo y aprendiendo, con esta, con esta vida, con esta gran líder, con esta gran persona, con este gran, gran, gran ser humano que yo tengo el gusto de tener aquí contigo. Nos vemos en el segundo capítulo, en el segundo episodio, en el segundo episodio, en el segundo episodio del podcast. Bye, bye. En Cisay, nuestra naturaleza es ser vida.